Tomate, lo tengo a Mariano Espesapria en línea. Hola Mariano, buen día. Creo que de boca Mariano. Mariano. Buen día Eduardo, ¿cómo estás? No, no, soy de la Víctora, así que adhiero todas tus palabras. Ah, bueno, viste, ahí está Mariano, mi amigo Mariano. Ahí está, que más o menos me conocen este tipo de discusiones de a fondo. Pero bueno, ¿qué va a ser el fútbol? Bueno, contame un poco Mariano, finalmente debate este fin de semana. Ustedes lo van a poder seguir aquí en La Nación Más desde muy temprano. Miley, Maza Miley, ¿suma o resta un debate? Sí, suma un montón, digamos, siguiendo la lógica de lo que veían discutiendo recién Eduardo, el resultado es importantísimo en este debate. ¿Por qué? Porque las encuestas están muy parejas. Y si hubo un consenso respecto a los debates pasados es que la mala performance de Patricia Bullrich, sobre todo en el primero de los dos debates, tuvo de cara a las elecciones del 22 de octubre, fue como que le terminaron de bajar el pulgar a muchos electores respecto de, bueno, la posibilidad de votarla, Patricia Bullrich quedó tercera. Maza y Miley, que no tuvieron malos desempeños, finalmente son los que pasaron al balotaje, Eduardo. Por lo cual, el debate del domingo, teniendo en cuenta que está todo tan parejo, puede ser uno de los elementos clave para que podamos decidir los argentinos el domingo próximo, no este que viene, sino el otro. Y el segundo elemento clave para discutir es, bueno, cuál es el impacto verdadero del abrazo de Macri a Javier Miley, que ya está claro que le aporta por lo menos el 60% de los votos que tuvo Bullrich a Javier Miley, pero por otro lado hay alguna duda respecto de el votante original de Miley, si efectivamente toma como algo positivo el apoyo del expresidente Macri. Todas esas dudas están en juego para la semana que viene. Ahora, fíjate, ves, y hablando de Miley, estuvo en Mendoza y la gente, y ya no solo el viva la libertad, sino el sí se puede, sí se puede, de el PRO y juntos por el cambio. Sí, más las banderas argentinas, que eran un clásico de las marchas. Recordemos esas marchas que armaba el PRO, y cambiemos en ese momento, la remontada de Macri en 2019, después de haber perdido por mucha diferencia con Alberto Fernández. A Macri no le alcanzó, bueno, esa estética la que tomó Javier Miley, estuvo en Mendoza, es una provincia donde se calcula que va a ganar por amplio margen, va a estar haciendo su cierre de campaña en Córdoba, donde también se especula que el candidato al libertario, digamos, con la garantía de Macri detrás, va a tener una muy buena performance y le puede ganar la elección a más a 70-30 en Córdoba. Es decir, esa zona central del país es la que apuesta Javier Miley a, bueno, hacer alguna diferencia. Para contrapesar que, Eduardo, bueno, la provincia de Buenos Aires, que es el fuerte del oficialismo, del peronismo, especialmente el ecodurbano, da la impresión, como vienen marcando los sondeos, que entre esa disputa de Buenos Aires versus la zona núcleo, Córdoba, Mendoza y una parte de Santa Fe, puede estar el resultado de la elección. Hay un rearmado en espacios políticos y de acuerdo al resultado mucho más, porque ya juntos por el cambio, desarmado, radical, coalición cívica, eso ves, y por otro lado, a ver, Massa viene diciendo que está despegado de la cámpora, del kirchnerismo, etcétera, lo dice, por lo menos hasta que llegue el 19, ¿ves rearmados en un espacio y en otro? Hay rearmados incipientes, está pasando algo en el Congreso, donde ya hay, por ejemplo, legisladores del PRO, que se muestran con, bueno, los dirigentes que son de la línea libertaria, los que van a entrar al Congreso el próximo 10 de diciembre, hay diputados radicales que están diciendo que van a apoyar a Massa, el caso de Miliano Yacovic, y, digamos, vice-rector de la UBA, hubo toda una movida esta semana en las universidades en contra de la propuesta de los vouchers educativos que hace Javier Milley, si bien el candidato libertario, descartó esa posible medida, bueno, hay muchos sectores que sí insisten con rechazar esa posibilidad, es decir, hay realineamientos ya bastante marcados, después del 10 de diciembre se va a ver con claridad todo eso, Eduardo, en el oficialismo también está habiendo un cambio de liderazgos, dependiendo de cómo le vaya la elección a Massa, es un dirigente que no está acostumbrado a seguir indicaciones, es un dirigente que es líder, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo va la relación con el kirchnerismo, sabiendo de antemano que el antecedente es que a Alberto Fernández no le fue nada bien en su gobierno en esa relación con Cristina y Máximo aquí. En la sociedad se nota el no sé, no contesto, ya no tanto el voto en blanco o voy a impugnar, pero sí el no sé, no contesto. Ahí puede o no saber o el voto vergüenza. Sí, están las dos posibilidades. Hay encuestadores que dicen que el indeciso está en el 5% y de ahí esos de piso hasta el 10% marcan algunos. ¿Qué es lo que pasa, Eduardo? Y yo creo que ahí las consultoras se atajan un poco con alguna razón porque les pasó ya dos veces en este proceso electoral. En la FASO nadie pudo anticipar el corrimiento de votos que hubo a favor de Milley en las últimas 72 horas, que fue notable. Las encuestas pasaron del 20% y terminó sacando casi el 30%. En las elecciones generales, lo mismo pero con Sergio Massa. Nadie detectó que Sergio Massa iba a llegar a ganar la elección con tanta diferencia, ¿no? 37 a 30 el segundo que salió Milley. También ese corrimiento sucedió en las últimas semanas, te diría, en las últimas horas previo a la elección. Por lo cual, el nivel de indeciso, si fuera más cercano al 10% que al 5%, es totalmente decisivo. Algunos, bueno, no lo dicen porque son votantes más moderados y acostumbran tal vez a definir al final. Y otros, como vos decís, es el voto vergüenza, los que no quieren decirle a los encuestadores. Ahí, en la práctica de las encuestas, Eduardo, un problema grave que es el electorado es el que no llegan. Y, bueno, eso pasó con Milley en la PASO. El electorado joven de sectores populares que votó a Javier Milley, bueno, evidentemente no estaban marcadas las encuestas. Hay que ver cómo ese mismo segmento se comporta ahora en el ballotage, dado que, digamos, eran votantes tradicionalmente del peronismo, que se fueron con Milley por enojo, en lo que ahora también están viendo con alguna prevención la alianza de Milley con Mauricio Márquez. La situación es tan delicada y sensible en la sociedad por lo económico, por los hechos de inseguridad, por cada uno de los temas que conocemos, que, bueno, se torna muy difícil por eso, entre otras cosas, ¿no? Todo, ni uno ni otro a partir del 20 nos va a traer tranquilidad, porque todo, gane Massa, gana Milley, la incertidumbre va a seguir hacia adelante, Mariano. Bueno, más allá de lo que se pueda decir, necesitamos hechos. En lo inmediato no tener soluciones, pero por lo menos tendencia y nos encaminamos hacia dónde, pero con hechos. Totalmente, Eduardo. A ver, recordemos que, bueno, a partir del 20 de noviembre empieza un proceso de transición muy chiquito, que es la característica del ballotage, entre el 20 de noviembre y el de diciembre. Prácticamente no hay tiempo. En el caso del oficialismo luce más armado, porque, bueno, Massa ya está en el ejercicio del gobierno, es prácticamente un primer ministro, más que un ministro de Economía. El presidente Alberto Fernández totalmente corrido de la campaña, lo mismo que la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ahí el liderazgo está más marcado, Eduardo. Bueno, el problema de Massa después era gobernar. Ahora, estuve cubriendo su recorrida por Córdoba y Santa Fe durante la semana y un dirigente me decía, bueno, las campañas son como Disneylandia, pero después hay que laburar, hay que trabajar. Claro, exacto. Y hay que ponerse a gobernarse. Y en este caso, el otro día escuchaba a Eduardo Feynman, creo que decía, y me pareció, digo, claro, es eso. No es elección, es opción en este caso. No estamos eligiendo, es la opción. A o B, no tenés mucho... Entonces, es muy distinto a elegir por determinadas condiciones. Te mando un fuerte abrazo, Mariano, y gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Bueno, hablando del debate, mañana, todos los detalles aquí en La Nación, más desde las 18 horas. Así es, seguiremos y recordemos que el debate presidencial arranca a las 9 de la noche y vamos a estar viéndolo más o menos una duración de dos horas. Así que hasta las 11 de la noche, más o menos, vamos a tener... Ahí lo estamos viendo en pantalla. Facultad de Derecho. Un detalle, sin machete. Esta vez no van a poder llevar... Lo único que pueden llevar es una hoja en blanco, por ejemplo, para poder ir anotando algunos detalles que diga el contrincante. Sin embargo, no van a poder llevar... Sin machete, papel. Exacto. ¿Y puede llevar una compu? No, no puede llevar nada de eso. Ah, a mí me dijeron papel, ¿no? Quieren que sea más espontáneo. Pero tengo el celular y acabo de tener... Que sea espontáneo. Espontáneo, exacto. Que no vayan por un discurso y se lo pongan a leer, sino que sea algo más realmente de lo que les salga... Mirá la imagen, esa imagen habla. Esa imagen. ¿Será así la imagen? Uno que lo saque y el otro tranqui, que puede ser al revés también, ¿eh? Totalmente. Los cortes van a ser como los minutos en el básquet. Vieron que los entrenadores se sientan con los jugadores y le dan indicaciones. A ver, me gustó esa comparativa. Claro. Claro, tenés al candidato en el centro y a todos los asesores diciéndole, hablá de esto, hablá de aquello, hablá de lo demás allá. Las instrucciones tácticas del debate. Ahí tenemos, van a ser dos ejes temáticos, perdón, seis ejes temáticos que van a estar de 12 minutos cada uno. Así que va a ser un extenso debate. ¿Salud va a estar como tema? ¿Salud? Va a estar como tema. Bueno, porque es un tema fuerte, ¿eh? Yo soy, a ver, mi ley en relación a quien estás gestionando. Educación y salud. Decime qué estás haciendo en salud. A ver, pá, pá, pá. Decime la industria, qué pasa. ¿Qué te va a decir? Ah, pero decime, a ver. Y del otro lado, es difícil para Massa. Obvio. Porque vos a Massa lo tenés visto. Ahora, Massa a mi ley en un debate. No es lo mismo en una tele que estar ahí. No lo tiene visto. Entonces, es todo un tema también. Es más impredecible. Mi ley para Massa. Claro, claro, no sabés por dónde te sale. Puedes estar tranquilo y te pone peor. Bueno, y esa impredecibilidad termina siendo un punto a favor. Totalmente. Claro. Porque es el factor sorpresa. A favor de mi ley. Claro, claro. ¿Qué decía Silvita? Perdóname. No, que puedo.